Buenas, yo soy Andrea Echeverry Arias, soy mujer, mamá, cantante y ceramista. He escrito muchas canciones antibélicas y muchas canciones con el tema de género, así que pienso que estos dos temas son complementarios e imprescindibles. Así que celebro esta cumbre de las mujeres y la paz, me parece súper bonito, súper importante que se reúnan a construir paz, porque pienso que la paz no se firma, la paz se construye.